¡Gracias por ver el video! Es una manera de seguir enriqueciéndote como equipo, de seguir obteniendo esa experiencia a nivel internacional para competir el día de mañana. Es como una especie de Champions, sin ser los mejores equipos de cada país, pero una mini Champions. Entonces yo creo que va a ser bastante divertido, va a ser bastante competitiva y encima nos da una pequeña oportunidad de tener un poquito más de visibilidad de cara a Europa. Digamos que es un evento que puede darnos muchas salidas, el agrupar todo lo mejor, los ganadores internacionales, como en Vies Academy de Francia y demás, el poder jugar contra ellos en un evento presencial, poder ganarles y eso nos puede dar un tirón hacia arriba, nos puede ayudar a seguir escalando. Poder tener esa oportunidad de tú luchar contra ellos cara a cara y en LAN, que es donde realmente se ve el nivel, sería increíble. Y en este caso, pues bueno, varios equipos españoles van a poder enfrentarse a los mejores equipos de Polonia, de Francia, de Alemania, etc. Y eso, aparte de la experiencia, es el show, el espectáculo que vamos a poder generar con ello y que vamos a poder disfrutar, gracias a ahora misma SL. Pues sí, eso es lo que vamos a tener en Madrid Gaming Experience, justo después de que acabe la primera vuelta de este SL Masters. Ya sabéis en Madrid Gaming Experience que estaremos ahí todos juntitos. Sí, exactamente, estaremos ahí todos juntos con el espectáculo de Counter Strike, pues de lo mejor que hay de momento en España. Sí, realmente sí, porque van a ser los dos mejores de hasta la jornada 7, más Movistar Raiders, o sea que... Y los mejores de Europa. Sí, NBA Academy, Panthers, los X-Outlast, pero van a venir también el equipo de Kingwin, o sea que viene gente que las da. También el campeón de Inglaterra, o sea que... bueno, de Inglaterra e Irlanda, porque son las dos. O sea que viene el nivel de Counter Strike aquí a España. Otra cosa que vamos a comentar, KPI contra el Etic, es el partido que nos concierne ahora. Exacto, el que vamos a tener ahora lo vamos a tener en Cobblestone. Heretics que ya vino ayer también de estar jugando muy bien en este mapa, así que veremos qué tal contra KPI que también está jugando muy fuerte. Realmente tenemos dos equipos que nos han demostrado que el Cobblestone es su mapa, lo pueden jugar perfectamente. Heretics viene con una racha negativa, pero para nada es real, porque están ofreciendo un nivel de juego muy alto y sobre todo gracias a Kill Dream. La entrada de Kill Dream, no en el quinteto oficial porque es el sexto, es águila del quinto, pero la entrada en estos dos partidos ha dado un cambio de color muy fuerte al equipo. Estás teniendo un entry flag muy fuerte, consiguiendo casi siempre por encima de 20 kills. Es un jugador que rota muy bien, es un jugador que en cada rotación se lleva dos jugadores, tres, incluso es un jugador peligroso de CT. Es muy, muy sabio de CT, muy peligroso de terror y la pareja que puede montar perfectamente con Smiley, la bomba de A, es increíble en este mapa de Cobblestone. Luego tenemos el tridente típico que tiene en la defensa de la bomba de B, Drisquiño en la zona del drop. Y tienes ahí un juego que tiene el equipo de Heretics bastante bueno en este Cobblestone y KPI que te está ofreciendo también otro nivel muy alto, sobre todo con Chiki. ¿Qué iba a decir? Vaya tres fichajes de jugadores portugueses porque estamos hablando de que Roman y Mutiris en Giants están trabajando muy bien y ahora Killdream también está trabajando a las mil maravillas en Heretics. Es que realmente todos los fichajes que se han hecho en estas L Masters han sido para dar un paso hacia adelante. Si te estás dando cuenta, la reestructuración del antiguo Movistar Riders, el actual KPI, ha sido un salto de calidad increíble. Han llegado Arki y Chiki, han ganado con dos jugadores con más experiencia que Kepsi y Medo en su antigua época, en su antigua etapa de Movistar Riders. Y estás viendo que son jugadores que están demostrando cosas increíbles. Arki está volviendo a coger una WP, en su antigua etapa de G-Bots era un jugador que se vio obligado a cogerlo durante un tiempo porque Canarito no quería ese rol. Y estás viendo que está funcionando con la DS-Digle, está funcionando con la WP, está funcionando con el rifle. Se le ve más confiado, se le ve más... Más suelto, se le ve más suelto a Arki, se le ve otra vez motivado para volver a competir al máximo nivel. Tienes a Chiki que lo han rescatado y ahora está en el equipo de KPI y están jugando las mil maravillas. Exactamente, a ver qué tal les acaba yendo durante el día de hoy porque tenemos un Heretics que va a ser complicado. Pero bueno, aquí tenemos el rooster del equipo de KPI. Bueno, pues tenemos a los jugadores. Estamos viendo un poco las jugadas de la temporada pasada. Y ese que buenos son. Por favor, Donkyu con su porcentaje de Ken Showsin. Brutal. Pues sí, eso era el antiguo KPI. Esto era un clipbite. ¿Habéis caído todos? No, realmente ha sido un pequeño fallo, no os preocupéis. Lo que estábamos comentando, el equipo de KPI es un equipo que ha mezclado cosas muy importantes. Tienes a SAC, es un IGL impresionante. Es un IGL que no es de dar tácticas complicadas, no genera un juego muy diferente. Es más de tomar el control de ciertas zonas. A SAC le gusta, por ejemplo, mirar que gana la zona de medio. Veremos que en este mapa de coverstool le gusta tener... Manteniendo ese juego también por parejas que ya tenían también antiguamente, aunque ya no tanto la dupla tan marcada. No tan pareja, pero siempre tiene y se orienta a ese tipo de juego porque es la marca de la casa, por así decirlo, con SAC. Vas a ver siempre que va a jugar, siempre priorizar con su hermano en la bomba de A, cuando defiendan... Bueno, ya lo veremos tranquilamente cuando enseñemos el roster, pero lo que quiero decir... SAC es un jugador que quiere tomar siempre el control de ciertas zonas del mapa para empezar a hacer su juego. ¿Qué pasa? Para sacar información, para poder reestructurarla, depende de lo que está viendo y lo que no. Exacto, y es un jugador que marca ese doble tempo. Entra rápido en una posición, la toman, pausan, luego consiguen entrar, buscan el gameplay de Chiki normalmente en mis round, cuando queda un minuto, 40 segundos, es cuando Chiki empieza a jugar un poco más en solitario, intentando conseguir sacar una kill, dos kills, y a partir de ahí elaboran la estrategia e intentan entrar. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tienes dos entry fraggers en su equipo muy fuertes. Estás teniendo a Exxer, que para mí fue el mejor de Movistar Riders en fase presencial. Yo ya decía que a mí el que más me gustaba dentro de ese equipo era a Exxer. Con una evolución brutal desde el inicio de Masters a como terminaban en la primera temporada. Y la llegada de Arki, que es otro jugador con muchísimo aim que te puede reventar de dos tiros, básicamente. Exactamente, pero bueno, vamos a ver al equipo de KPI. Tenemos a Emeng, a Arki, a Shaq, a Exxer y a Chiki. Vaya quinteto, es que son buenos todos los jugadores que hay en KPI. Lo que estábamos comentando, los hermanos juegan de maravilla. Tienes a Emeng, que es el lurker support del equipo, por así decirlo. Ahora mismo está haciendo más labores de support. Es lurker en algunas posiciones simplemente, pero no agresivo. Es más pasivo, le gusta intentar tomar el control de ciertas zonas para evitar push. Es un lurkeo más al uso. Sí, más diferente de lo que proporciona Chiki. Chiki es más agresivo, Chiki cuando queda un minuto de ronda empieza a hacer sus plays. Consigue siempre una kill, coger alguien de espaldas e intentar desbaratar la defensa del rival. ¿Qué pasa? Que también tenemos a Shaq. Shaq, el ICL, ya lo hemos dicho, es un jugador que extrae el jugo de cada uno de sus compañeros. Los pone en las posiciones que le toca porque entiende muy bien cómo juega cada jugador que tiene. Y eso es muy importante dentro del equipo de KPI. Arki, ya lo hemos dicho, es una bestia con el AIM. Te juega bien con AWP, te juega bien con rifle, te juega bien con Desert Eagle. Es súper peligroso en las forzadas y en las ecos porque con esa Desert Eagle puede dar la vuelta a la partida. Y estamos viendo que el equipo de KPI tiene un trabajo previo, está teniendo cambiar un poco las cosas. Y el mapa de cobblestone es un mapa en el que se encuentran bastante cómodos con ese juego que tienen ganando la zona de plataforma, ganando la zona del drop e intentando también tocar un poco la zona de Matrix. Y sobre todo, una cosa que quiero recalcar de este KPI, tienes a Shaq en ronda de pistolas que hace que las ganen casi siempre. Exactamente. Pero bueno, estos son los jugadores que tenemos por ronda de KPI. Luego, por el otro lado, los rivales que van a ser los chicos de Eretix. Tenemos a Barón, a Siko, a Drift King, a Smile y a Khin. La mezcla justa entre pasividad y agresividad. Tienes a Barón y a Smile, una pareja súper pasiva. Defendiendo las bombas son increíbles. Smile siempre orientado a defender la bomba de A, Barón siempre a defender la bomba de B. Un jugador súper pasivo, un jugador muy calmado. Aquí lo estamos viendo, cómo no se pone nervioso, no comete errores de posicionamiento. No se precipita la jugada, sabe esperar, buenos calls, hace muchísimo tiempo para que sus compañeros lleguen. Es increíble. Y vamos a por el triente ofensivo. Siko, en este caso, jugador con muchísimo A, muy explosivo. Le gusta saltarse humos, le gusta saltárselo con flash. Cruza molotops. Da igual, siempre va a buscar el pick. En situaciones en las que a lo mejor debería ser más pasivo, va a intentar buscar aún más kills, si puede ser. Incluso con poca vida. Kildring, ya lo hemos dicho. Jugador increíble. Está demostrando que Portugal viene muy fuerte hasta Slemasters. Y Drift King, que vamos a contar de él. Pues el lurker del equipo, que como te descuides, te vuela la cabeza desde la otra punta del mapa, porque tiene muchísimo aim con los rifles. Entonces, realmente Heretics tiene una mezcla de jugadores muy buena, y sobre todo, me da un poco de pena, o me apena lo que está ocurriendo, porque están demostrando un nivel de juego muy alto. Pero no acaban de rascar la partida, ¿no? Exactamente. Le han tocado rivales bastante complicados a la hora de tratar los mapas que han jugado, y no han terminado de anotar rondas. Pero es increíble lo que te puede hacer el equipo de Heretics. Exactamente. Y hoy veremos qué tal contra KPI, que creo que también es donde... Es que han tenido cruces muy difíciles, Heretics. Es que les ha tocado todo lo difícil de primeras, para intentar llegar a esta DSL Class of Nations by Movistar, que es complicado, porque empiezas ya con el momentum negativo. Ya sabemos que en el Counter-Strike tienes que venir arriba, tienes que ir con la motivada para que te salgan mejor las cosas. Pero, ¿qué pasa? Tienes esto... Bueno, los jugadores a seguir, perdón. Exactamente. Sí, vamos a ver un poquitín los jugadores que vamos a tener que tener más en cuenta. Y en este caso está Emeng por el lado de KPI, Kildrim por parte de Heretics. ¿Qué vamos a decir? Emeng 70 kills. 91,3 de daño. 70 kills en tres partidos. Emeng ha empezado esta temporada increíble. Ayer contra el equipo de Euphoria, era el dueño de Palacio de Arco. No podía hacer nada agresivo Euphoria. Era Emeng todo el rato martillo pilón. Venga a conseguir una kill, yo otra kill, yo otra kill, yo otra kill. Está jugando increíble el hermano de Zack. Y sobre todo, se está recolocando en una posición en la que su hermano le está apoyando todo el rato y está teniéndole el papel protagonista para generar al Kills. Le está saliendo perfecto. Kildrim con 50 bajas, pero es que tiene un partido menos. Exactamente. Con un partido menos 50 bajas es a 25 por partido. Pero es que estamos hablando que Kildrim cada vez que entra por la zona de plataforma de B, en el mapa de Correston, se caen los tres que lo defienden. O sea, estamos hablando que está dando muchísimas balas. Lo potente que tiene el equipo de Heretics ahora mismo en el ataque es la explosividad que generan Psycho, Dripkin y Smile por la zona de plataforma. Perdón, Psycho, Kildrim y Smile por la zona de plataforma y lo que te puede generar todo el rato Barón y Dripkin cayendo por el drop. Porque claro, ¿cómo vas a dejar de mirar plataformas y te están entrando Psycho y Kildrim como a machete, a matarte? Tienes que poner todo tu firepower. Y luego aparte te están saliendo por drop, lo que te abren juego a dos bandas que no puedes pararlo. Exactamente. Y el que te lo abre es Dripkin, que es otro muy bueno. Encima en distancias largas, que sabes que con el AK va a ser mortífero. Por lo tanto, el ataque que tiene la zona de B y el equipo de Heretics es increíble. Los splits que puede generar por la zona de A también, porque te asoma Smile por arriba, se meten tres jugadores por la rampa CT y te aparece directamente Psycho, te da dos balas y te ha abierto el mapa. Es que Heretics de Terro son muy peligrosos. Ya no lo demostraron en la sesión pasada, cuando era en Baskonia. Y ahora con más firepower todavía. Pero con la llegada de... Con estos cambios de roster y con la llegada del equipo de Heretics, parece ser que de CT han mejorado muchísimo. Porque ahora eligen empezar de CT, les está saliendo bien y están conseguiendo meter muchísimas rondas de CT. Exacto. Pero bueno, vamos a ver un poquitín también porque hemos llegado hasta Coberstone y en este caso KPI que quitaba caché de lo primero. No vas a jugar un mapa de fall contra Heretics, además es su mejor mapa. Y que KPI lo hemos visto ya antiguamente cuando lo jugaban, no es tampoco uno de sus mapas favoritos. Lo juegan, pero no es de sus favoritos. Lo juegan muy bien, pero el problema que hay aquí es que si Heredamos, le metió un 16-3 Baskonia-Giants y Heretics son muy buenos. Y sabes que Driz Quiño va a meterte todo el rato esas puñaladas por la zona de calle cuando no estés pendiente y te va a conseguir dos, tres kills de la bomba de A. Y siempre es en el mal timing perfecto, eso lo hace muy bien. Train que es baneado por parte de Heretics. Evidentemente, KPI era el antiguo Movistar Raiders, son muy buenos en ese mapa, se consiguieron la clasificación hasta la anterior temporada de S.L. Masters. Con ese mapa no lo vas a jugar. Quita en Inferno porque era otro de los conmaps del equipo de Heretics, por lo tanto no vas a querer jugarlo. Overpass muy fuerte de KPI, Heretics lo juega medio-medio, entonces te lo vas a quitar. Vas a preferir jugar un mapa que es más acorde a tu nivel. Dejan ese nuke abierto porque ninguno de los dos lo juegan, por lo tanto lo tiene que retirar KPI. Y dejan Mirage Cobblestone, que Mirage es para KPI, lo puede jugar y además lo ha jugado muchas veces. Y Cobblestone, que es otro mapa que puede jugar, aunque yo creo que aquí ya sabían que iban a ir para Cobblestone. En cuanto lo han dejado abierto, el Cobblestone era lo más normal. Confía más el equipo de Heretics en empezar en un Cobblestone que en un Mirage porque sabes que del Mirage el equipo de KPI lo está jugando muy bien y al hacer esa presencia en la zona de medio... Ya lo jugaban antiguamente cuando eran Movistar Raiders, el Mirage lo jugaron no sé cuántas veces ya la temporada pasada. Y te das cuenta que con la presencia que hacen normalmente en el Terror a la hora de atacar lo vas a pasar bastante mal. Y Heretics viene de perder con una abultada diferencia contra el equipo de Giants en este mapa. Entonces, claro, no van a querer volver a jugar este tipo de mapas. Se van a ir uno que es un poquito tierra de los dos, que es Cobblestone, que lo juegan bien los dos, que sabes que KPI va a ser agresivo también en la zona de A, también ganando la zona de Foso, sabes que te van a buscar también las plays por la zona del drop, pero también tienes lo mismo con el equipo de Heretics. Te estás yendo a un mapa que sí, que es bueno para ti, es bueno para tu rival, pero no vienes de haber perdido tan abultadamente como ocurrió en las primeras jornadas con... Si vienes de cero, podríamos decir que lo puedes jugar perfectamente. Y siempre que lo has jugado son 10-14 contra el equipo que existes, que al final lo ganó Soccer con ese flick, sabes que lo está ofreciendo muy buen nivel, KPI le costó bastante ganarlo la primera vez que jugó contra G2 Vodafone, incluso sacándole del partido al MT. Sabes que tienes que irte a un mapa en el cual los dos se van a encontrar a gusto, este es Cobblestone y yo creo que... Es que los B1 normalmente acaba corriendo esto, que te acabas viendo un mapa que es bueno para los dos, es extraño que... Porque tienes varios... Tienes varios Bans, es decir, no puedes... Puedes vetar varios mapas, no... Te da tiempo, es decir, te da tiempo a poder quitarte los malos. Exacto, y vamos a ver lo que ocurre porque de momento es lo que estamos comentando. El mapa de Cobblestone beneficia a los dos equipos, yo creo que Eretix tiene muy buen terror, KPI tiene mejor CT, por lo que hemos podido ver, y tengo ganas de ver a Baron defendiendo la bomba de B porque sabemos que es muy bueno, tengo ganas de ver a Sack defendiendo la bomba de A en el equipo de KPI porque él mismo se puede quedar solo sin AWP. Y otro detalle que quería comentar del equipo de KPI, la AWP... Y además es un jugador que es rápido, es el que... De los que te puede estar jugando alante pero sabe muy bien cuando retroceder para que no lo cacen a media si se mete dentro de punto, no lo acaban de cazar en ese impas. Y sobre todo lo que tienes que tener en cuenta y que quería comentar es las rotaciones que te genera Eretix a la hora del CT, ¿por qué? Porque son Drisky normalmente el que bascula entre la bomba de B y la bomba de A y esos son dos jugadores que normalmente se caen cada vez que rota. Y otra cosa que quería comentar sobre KPI es el uso de la AWP. Ahora mismo la están usando todos menos Chiqui. Además, Sack no está priorizándola. Muchas veces es Emengel que la compra para defender esa zona de vacas, lo vamos a ver aquí. Muchas veces vamos a ver que va a ser Arky para intentar llevarse la zona de plataforma en la bomba de B. Estás viendo que el equipo de KPI se está todavía amoldando y está encontrando que tiene una versatilidad increíble. O sea que... Ojo KPI, ojo. De cara a la LAN también les puede dar más números de no ir con jugadores tan jóvenes que sabes que pueden... Choquear. Choquearte como pasó con la temporada pasada. Entonces, de cara a la LAN viene con más fuerza todavía. Es decir, viene no con más fuerza sino con más expectativas. Claro. Vamos a ver qué tal se les da. Es un partido que a priori va a estar muy igualado y yo creo que van a ser detalles individuales lo que van a hacer que se decante la balanza para un lado o para otro. Exactamente. Pero bueno, esto es un poco de teoría y nosotros que al final lo que vamos a hacer es irnos para el mapa que es donde se va a resolver. A Cobblestone. Ya estamos en Cobblestone. Ya estamos en el castillo. No sé si es británico o si es francés. No lo sé. No importa. Lo que importa es que tenemos como mínimo 16 rondas por delante. Espero que no sean esas 16. Es más, van a ser bastantes más segurísimo. Y empieza ya la ronda Airetix en el lado defensa. KPI en el lado de ataque. Fíjate, KPI que se va para la bomba de B. Kildrin que compra esas dual veretas que le gustan tanto en esta primera ronda. Cae la set up para el equipo de KPI poder entrar en la bomba de B y vamos a ver lo que ocurre. Ojosico que ya está 4 de vida. Barón que ya lo acaban de rodear. Archie que se ha llevado uno. Xerza al otro. Kildrin que cierra sobre Arctic. Muere. Sobre Archie. Sobre Archie. Y Drifkin que se ha llevado a Emeng. 3 para 2. Smile con la baja sobre Shaq. 2 para 2 al final en el conteo. Xerza que ya ha plantado la C4. Va a intentar buscar la baja sobre Smile. No puede. Se la pega con la USP. Y acaba cayendo también Chiqui. Así que al final triple kill para Smile. Ronda para Airetix. Es el problema de jugar contra el equipo de Airetix. Tienes jugadores muy buenos con las pistolas y encima si Smile sale y consigue ese 3K. Apaga y vámonos. Realmente... Es que ha llegado en el apoyo y se han caído 3. Bueno, de golpe no, pero... Más o menos. Es lo que te comentaba. El equipo de Airetix tiene ese firepower que puede bascular de estas maneras. Muy importante meter la ronda de pistolas y no CT en este mapa porque sabes que el mapa está un poco más orientado hacia el lado de Terra. Sí. Baron que está defendiendo cerca de la plataforma en esta primera ronda. Veremos si ahora va a hacerlo. Si va a acercarse más que nada por la compra de la FAMAS. Que le da ese extra de distancia. Normalmente le gusta la FAMAS para defender desde la zona de... Sí, desde estatua. Desde estatua, sí. Y es un jugador... Le hemos visto 4Ks ahí impresionantes. Como detalle, es un jugador que prioriza tener la FAMAS muchas veces antes que una SMG porque se encuentra más cómodo con ella. Veremos a ver si después del parche este falso que ha metido Valve se mantienen las estadísticas de la FAMAS y la Gali que están un poquillo rotas. Sí. Luego te explico. Bueno, luego me lo cuentas. Smile que se ha llevado a Emeng. Arki que había matado a Kildrim. Ponen un 4 para 4. Una ronda de pistolas que además al haber plantado van a intentar comprar en la siguiente. Smile ya cola doble. Ojo por, está sacando dinero. Muere a manos de Xerz. Arki que acaba matando a Drift King. Ronda ahora mismo en un 2 para 1. Arki que va llegando por espalda. Siko que ya lo tiene localizadísimo. Y va a ser su rival va a ser Arki que llegue en apoyo. Sí, no, Varón. Varón que lo acaba matando. Ronda para el equipo de Eretix. Aunque pierde 3 armas viendo que KPI va a poder comprar. El tier de arma de KPI va a ser interesante en esta ronda. Es lo que tú estás diciendo. Muy importante lo que ha conseguido el equipo de KPI sacando tantas armas. Pero el problema que hay es que la SMG de Smile ha hecho muchísimo daño y va a poder tener una WP. Vamos a ver cómo lo plantea KPI que de momento parece que se van a ir hacia la zona de fosso buscando un poquito la hostilidad de Eretix en esa zona. Sabemos que no suelen ser muy agresivos. No se le suele ir mucho a la castaña a este equipo. De hecho, fíjate cómo están haciendo el totem en la torre ya. Se vuelven para atrás. Es un equipo diferente. Por ejemplo, Giants es más de Martillo Pilo en la zona de abajo. Le gusta tener esta zona de fosso controlada. Se ha tocado ya. Sí, le ha dado la bala a Smile. Y lo que te comentaba de las FAMAS que ahora mismo tienen estadísticas falsas las FAMAS y la Galil por el parche que ha metido Valve que no se sabe si es que se han confundido o las van a mantener así. Por eso están tan fuertes. Pues veremos. Veremos porque son armas que, bueno, de por sí se ha dudado mucho entre ellas y las SMG más cuando la época de la UMP. Sí. Y armas que antes quizá tenían un poquitín más de protagonismo dentro de Counter Strike. Anteriormente en 1.6 la FAMAS era buena. Lo ha visto. Kiltrim que se lleva al primero. No puede llegar con EMENG pero Smile rápidamente hace la cobertura por el lateral, el flanqueo. Y se ha llevado a EMENG que ronda en 4 para 3. Ah, pero en 4 para 2. Y buena primera que ha conseguido rápido Smile. Sí. Y la Brica acaba sacando Driftking porque se puede encontrar el Arki con la UMP en esa distancia. Sí, le puede letear. Vamos a ver. Pues está empezando a asomar. Driftking está ya preparado. Soltar las balas. Se lleva a Arki. Es que en esa posición escupe balas la grapadora demasiado rápido. Y Xerf que se lleva a Xico pero bueno, está en un 3 para él solo. Y Smile que ha cerrado ronda para Heretics. 3 a 0 y la ronda de armas que no ha servido incluso han salvado a Gunaka. En este caso Driftking que se ha llevado el AK-47 cuando lleva una MP9. En primera instancia el equipo de Heretics ha pasado ya el primer trago duro que es la compra de KPI. Ahora tienen que hacer el KPI una compra por encima de 2K. No tienen mucho dinero para poder comprar solventemente esta ronda. Y lo que estamos viendo es que el equipo de Heretics mantiene su defensa. Siempre va a ser Kildrin apoyando a Smile. Barón en la zona de estatua. Driftking desde dentro del drop. Siempre le gusta defender dentro del drop. Eso es algo raro. Está fuera del meta pero todavía el jugador valenciano lo sigue haciendo. Y Xico muy eléctrico siempre por la posición de la carga de KPI. Y van a hacerla agresiva. A Loro porque Xico tiene la MP9. Se ha puesto las botas. Se ha evado 1, 2 y 3. No, se ha evado 2 al final. 2 para Driftking y el otro que ha sido para Barón. Sí. Buena ronda por parte del equipo de Heretics. Sin ninguna baja. Anti-eco muy limpia. Construyendo economía. Muy importante. Y nos estamos dando cuenta que el CT de Heretics ha mejorado muchísimo. Está muy estructurado y volvemos a hablar lo mismo. Los jugadores Smile y Barón les dan una seguridad en las bombas para que jugadores como Driftking y Kildrin puedan hacer esas rotaciones tanto A-B como A y se caigan jugadores muy rápido. Lo están haciendo muy bien los jugadores de Team Heretics. Ya los vimos ayer que el lado de CT era rocoso. Sí, es muy bueno. Y en este cobblestone es complicado ganarles. Y estamos viendo que ahora mismo el equipo de KPI cambia un poquito el estándar. Está jugando a lo normal a lo que se juega en Europa. Deja su jugador en el drop otro jugador en plataforma para ejercer presión. Mientras tanto coges información cerca de Foso de Matrix tranquilamente. Te vas tomando poco a poco. Sí, para saber lo que está haciendo tu rival. Y el equipo de Heretics lo que te comentaba es un equipo que no le gusta esa presión no le gusta jugar cerca de la zona de Foso como mucho se ponen las escaleras de peligro y intentando hacer el boost en la zona de... De tal y como lo están tomando como detalle porque es una jugada a ver, no típica porque no juegan exactamente igual pero sí que toman las zonas más o menos así que es North que lo ha cambiado. Sí, lo ha cambiado desde que... Lo ha cambiado desde... Claro. No, no, bueno desde que se lo copió todo de Cristo y además que todo el mundo sabía lo que estaban haciendo ya lo que han hecho ha sido modificar y fuera y jugar más para la zona de B. Sí, o hacer un focus en la zona de A con Confi que está dando más rápido no dejándole tan solo y siendo Valder el que se queda un poco más descolgado del equipo. Exactamente. Pero bueno vamos a ver lo que está haciendo el equipo de KPI mucha gente por parte de Heretics en la zona de plataforma y cerca de ella. Y aquí lo que buscas en este tipo de juego cuando intentas tomar vacas cuando intentas tomar foso es retrasar la defensa de los jugadores que están en el punto de A para que no tengan tanta información y obligarles a defender con dos que exactamente es lo que han hecho tienen dos jugadores atrás porque no pueden tomar la posición y tienen que defender con dos en una zona mucho más retrasada. Arki que consigue matar a Sico se lleva ya al primero ahora la posición de Barón suelta las vas consigue matar al primero consigue matar al segundo se lleva ya a dos de los jugadores quedan poquísimas balas Arki que ya lo ha matado Drift King con uno Drift King con el segundo y se queda solo el último que es Exer a 10 segundos vete a salvar compañero no te juegues el AK-47 ya lo han dejado 81 van a ir a buscarlo la flash que lo ha cegado totalmente lo acaban de ver no estaba en el humo y Kill Dream que va de huello sí al final Exer consigue la kill al fin y al cabo la economía del equipo de Heretics es bastante buena se la ha jugado Kill Dream pero iba con unas famas tampoco es un problema y lo que comentaba dos jugadores cerca de plataforma al lado de la zona de roto de hueco han hecho un ese doble posicionamiento y no esperaban para nada esta jugada tan agresiva de varón que no es nada marca de la casa varón siempre es más pasivo no no y además es una posición all in porque la posición donde está el en estatua tiene opción de defenderse se puede cubrir en esa posición no o matas o si te ven te matan pero el problema que hay es que al entrar solo por plataforma y no dar un poquito de por así decirlo de viabilidad al split ha sido de abajo ha sido Shaq pensaba que le había dado con el spray habría sido ya al no hacer el split por la zona de drop pues permite que Drift King rote y se lleve las kills ronda rápida por KPI cuidado con Drift King que se salta ya todo pues Kill Dream que se ha llevado unos jugadores Shaq que se ha llevado a Drift King Sico que mata a Chiki ronda en 3 para 3 han recuperado alguna de las armas Xerz que bueno ya iba con el AK 47 Arki que está desde abajo con la Galil con la de Seguir con la Deagle ahora con el AK Kill Dream se ha llevado a Shaq así que 2 para 2 y a ver como resuelven a 18 debido a lo de los jugadores el jugador portugués a 18 a 46 Sico le va a caer el molo a Arki porque saben que está en esa posición se ha espoteado a no su humo al final y van a entrar ya los jugadores del equipo de Eretix le cae la flash está bien posicionado Sico que ya se ha ido totalmente detectado pero Arki es que realmente lo está jugando muy muy bien acaba de cruzarle el humo al oro porque está en un 2 para 1 está a 19 de vida va soltando las balas pero no consigue hacer nada sale rápido consigue matarlo Arki que está en ese le defusa le defusa le defusa el tirón adiós pues 6 0 muy buena ronda por parte de Arki ha intentado hacer tiempo pero ha sido muy listo en este caso Kill Dream sabiendo que no tenía posibilidades de llevarse la Kill ha defusado ronda para el equipo de Eretix 6 a 0 uff está entrando muy contundente los herejes y KPI que no termina de tener ese momentum que ha tenido contra otros equipos no 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 está siendo apagado totalmente lo que pasa es que están consiguiendo sacar mucho daño económico y eso al final a la larga es bueno para el equipo de KPI porque no van a tener economía Eretix para comprar solventemente muchas rondas más podrán meter 3 o 4 rondas quizás y las enlazan bien pueden meter 3 o 4 rondas del tirón lo que te da opciones para el otro bando realmente esta ronda es muy importante porque puede ser la la ronda en la que KPI se puede levantar otra vez y llegar a esas 5 o 4 rondas que tú estás diciendo si es que como mínimo esas 4 o 5 rondas las tienes que sacar prácticamente de que les dejas en una economía negativa luego les metes una de armas y ya les has comido 4 rondas prácticamente sin quererlo y esto es lo estándar un poco de KPI ganando la zona de Foso poco a poco ganando la zona de Matrix Chiqui que ya ha hecho su juego y se ha llevado a Drift King es el hurqueo que lo que hablamos cerca cerca del minuto 1 es cuando hace sus movimientos se lleva a Drift King porque sabes que está defendiendo dentro del drop y los jugadores de Heretics que están rotando hacia la bomba de B como puedes ver cuando realmente KPI está ganando la zona de A pues hay que tirar la flash Heretics eso es lo que hablamos que lo juegan bien se tiran hacia atrás no buscan el challenge cuando no tienen oportunidades porque Kill Dream ahí no le podía hacer el refrag no tenía ese apoyo y rápidamente lo que hacen es pues nada retoman posiciones y se acabó acaba de ver al primero le deja a 78 era Shaq uy a 5 de vida si M que se lleva a Smile kill muy importante porque la bomba de A está abierta y vamos a ver como llega la rotación del equipo de Heretics en este papel pues Chiki va a ser más pasivo y se va a ir con su equipo pues la cae Ber ya que se ha llevado a Kill Dream esto que se queda en un 5 para 2 y deberían de ir a salvar si y lo que estábamos comentando el equipo de Heretics ojo a ver son hijas de Dios en Anox no creo ven aquí no creo porque fíjate como está posicionado KPI o sea es muy difícil ahora mismo un ninja y lo que te estaba comentando ahora mismo el equipo de Heretics está sin dinero prácticamente van a poder comprar la siguiente ronda muy forzados y KPI que tiene el momento pues para poder meter esas 3-4 rondas rápidas si lo que el haber salvado las dos armas ahora me gustaría saber la economía porque salvar las dos armas creo que pueden hacer compra podrán comprar probablemente si pero importante lo que hablamos lo de salvar las dos armas lo ha visto perfectamente Chiki ya se ha llevado uno y Chiki es un minijuego él juega solo se va llevando jugadores y es lo que tiene cuando se pone a bloquear de esta manera pues intentaba buscar a Barón no lo conseguía se queda 43 lo que todavía tiene tiempo el equipo de KPI a la caza del malo lo ha visto el brazo que resuelve ronda para el equipo de Heretics ay perdón de KPI 6-1 y es que era él y no tiene ni idea no tiene dinero Heretics por lo que estábamos comentando ha sufrido mucha roja si hubieran salvado las dos armas ahí sí que podían dropearse y poder quedarse más o menos bien porque tiene algún jugador con 3-300 es decir pueden acabar de hacer la compra no, Drifkin con 7-900 o sea podría haber comprado podría haber comprado sí pero el problema es que y de alguna fama o alguna pistola pero bueno el resto 4 armas ya está bastante bien estamos viendo una Echo Barón con esa de Serigel 12 Zetas en manos de Kiltenshiko Drifkin sí que tiene más dinero y se ha permitido comprar esa setup de UMP con chaleco de tier 1 y el equipo de KPI que va a volver a tirar de la misma extract Chiqui ejerciendo presión en la zona de plataforma de momento con utilidad luego cerca del minuto 1 será agresivo y mientras tanto pues Shaq llevándose a Kiltenshiko que estaba siendo muy agresivo en la zona de vacas están explotando a Lumo a ver si encuentran a alguien Smyrki ya está 31 de vida van a intentar buscarlo ha hecho ruidos Smyrki saltando pues se lo ha llevado Shaq al final al haber hecho ese saltito y el escuchar que no se ha ido corriendo sino que iba lo normal sabías que tenía que estar por ahí tiene que estar cerca del humo Shaq lo castiga Arky que está llegando por la zona de peligro y Drieski muy bien posicionado con esa SMG que puede hacer bastante daño a los jugadores que intenten entrar por esta zona a ver que acaba haciendo porque sale rápido pero bueno Arky en esa posición te la va a dar 10 de 10 te está aguantando el pixel una K47 además lo que tú estás comentando un jugador como Arky con tanto aim es muy difícil sorprenderle ya el prime ya estaba hecho directamente sí la salió mal le ha salido mal la flash a sac pero bueno no hay nadie en la bomba de A así que no hay ningún problema mientras tanto dos jugadores habría dejado a la misma gente ¿no? sí así que tampoco los dos jugadores del equipo de Letix en la zona de plataforma yendo más lentos intentando ganar esa zona de conector y vamos a ver si se llevan alguna kill porque lo importante es ahora las exit frags intentar hacer daño a la economía de KPI que tampoco es tan buena no 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 ni muchísimo menos aunque bueno la digle y la cz tampoco va a darles un extra demasiado elevado ni mucho menos no pero si y ahora veremos si quieren comprar en la siguiente porque 7900 que tenía Drift King pero había un jugador que tenía 1800 2K justos van a ir justitos en esta ronda lo suyo sería hacer una compra de 2K la siguiente y la tercera comprar bien sí asoma Chiki quiere buscar a Varón va soltando a los balas atravesando a ver si la acaba impactando lo acaba de ver lo deja tocado lo acaba matando ahora sí Sico que se lleva a Dexert y muere a manos de Shaq así que segunda ronda para KPI sí segunda ronda con los chicos de KPI parece que están despertando un poco de seletargo que han tenido las 6 primeras rondas y el equipo de Eletix que va a comprar esta aquí lo estamos viendo Varón con su fama poca utilidad por parte de los CT realmente si hay que priorizar utilidad la debería tener el jugador que va el drop es el que necesita gastar ese humor que necesita gastar el molo que necesita gastar la granada para que no le coman y cortan todas las rotaciones del mapa de cobblestone porque es el sitio más difícil de controlar en este caso vemos que Drift King ya ha gastado de primera su granada para que no pueda rusear ha hecho lo propio también Shiko para que no puedan en la zona de plataforma rápidamente y el equipo de KPI que parece que van en este posible del tirón ya es que el que ha forzado más la utilidad ha sido Shiko el que se va a ir con la EP9 Varón que lo intentaba pero en buenas manos de Shaq rápidamente Drift King con el primero con el segundo Shiko con otro Drift King con el tercero Exerce acaba matado con Shiko acaba con Shiko se queda solo Exerce que se ha llevado a Drift King y al loro porque sigue estando con el AK47 tiene 82 de vida y hemos visto jugadas peligrosísimas en este punto de B 2 para 1 va tomando posiciones el equipo terrorista en este caso el equipo bueno Exerce es el único que queda cae la flash va a tirar el humo tiene que intentar plantar el C4 hace el primer bite probablemente busquen el boost para tener esa la ha visto la cabeza la ha visto la izquierda lo va a intentar buscar y Exerce que lo vuela al loro porque ya está en 1 para 1 va a empezar a plantar acaba de hacer el fake va a intentar buscar por un lateral por el otro y Smile que le va asomando al final prevalece Smile con el M4 ronda para el equipo de Heretics que poquito ha faltado ¿qué ha pasado Squid? que KPI ha tirado su ronda como si fuese un antieco se pensaban que iban con una compra por encima de 2k que iba a ser pistola se han encontrado a Drift King saliendo con esa M4 a 4 y sacando tanto daño ¿por qué? volvemos a ver lo mismo cuando entran por esa zona de plataforma no hacen ese split no hacen que la defensa tenga que mirar a dos posiciones por lo tanto todo el firepower de la bomba de B se centra en plataforma y vuelan a cualquiera eso es lo que está ocurriendo porque por lo menos si tiras una granada si haces unos pasos en drop ya obligas a un jugador a darse la vuelta ya no tienen que estar todos ahí ya no es algún jugador obligas a Drift King que no se gire sí que se te ha llevado 3 claro es que es eso es que otros jugadores a lo mejor en esa posición no consiguen eso pero Drift King sí Smile agresivo a la zona de peligro junto con el Teal Dream se están protegiendo bastante bien los dos jugadores del equipo de Heretics pues Eva aquí Drift a uno Smile al otro van a intentar buscar alguno más asoma de Prisar que cierra sobre uno Exert que acaba matando a Smile se cuela rapidísimo y Chiki que vuelve a hacer su play acaba de romper por completo toda la rotación del equipo de Heretics Diskin que no tenía que hacer ruido porque no tienen info de que está en esa posición pues se ha llevado ya uno pero Arki que lo acaba matando con el AWP y solo queda Psico para hacerse la baja pues sale rápido y se ha llevado el que tenía la bomba rápidamente Exert que resuelve ronda para KPI 7-3 se va ajustando un poco la cosa intenta cazar el AWP y no la cogió Exert con el AK que ha sido lo último se ha llevado 10 bajas ya para él Sí, y realmente lo que ha pasado aquí es otra vez vemos que Chico cuando tiene que jugarse un uno para uno siempre es agresivo en vez de intentar retroceder aunque sea comer un poco de tick de Molotov ha decidido hacer ese paso ese strike tan largo para intentar llevarse a los jugadores del equipo de KPI y por cierto otra cosilla que quiero comentarte Squid el único equipo que está usando las pausas técnicas de una manera racional dentro de estas L Masters de momento es el equipo de Team Enetics es el que mejor las está las tácticas sí porque ahora esta marca que es técnica las tácticas y técnicas las está utilizando bueno las técnicas las pausas en general ese es el único que las está usando y es el único que está marcando los momentum bien para que los jugadores del equipo rival no consigan pues eso para poner el momentum o para acabar de intentar incidir en las últimas rondas intentar quitarse ellos también el bajón de haber perdido quizá alguna ronda complicada o incluso hablar alguna de cara a la siguiente ronda que toca que bueno a Eretis que los vemos bastante bien KPI que se está viniendo arriba pausa que viene bien es decir el momento en el que ves que te enlazan tres o cuatro rondas pausas y seguís después y lo que te estás dando cuenta es que el equipo de KPI con ese ataque por la zona de la plataforma también realmente si te das cuenta el que está sacando otra vez Revit de este partido es Chiqui Chiqui en su juego de plataforma en su juego de drop está siempre llevándose a Drake quien está haciendo que Chico no rota tiempos de hecho se lleva a veces a Chico y a Edriskin a los dos cuando ya es un poco más late salta al drop y se lleva a la rotación última que es varón lo está haciendo perfecto y está haciendo que normalmente su equipo tenga la posibilidad de enfrentarse en un 4 para 3 o un 4 para 2 dentro de una bomba porque él está arrastrando a dos o tres jugadores o los está dando a la bomba contraria por lo tanto que te estás dando cuenta que KPI con el hurqueo de Chiqui saca muchos enteros cuando Chiqui muere rápido Chiqui juega pasivo y permite que Edriskin rote con sus compañeros y el equipo de KPI se encuentra con un muro porque es lo que comentamos si no llegas a hacer ese split en la bomba de B si no llegas a hacer ese split en la zona de rampa y en la zona de vacas en la bomba de A te sale Edriskin en una línea por donde le cruzan los enemigos y acaba con ellos porque va a hacer un spray y lo va a hacer perfecto y van a estar cayendo todo te va a soltar las 4 balas en la cabeza de los 3 jugadores que van a entrar es que es así y el equipo de KPI que tiene que pues eso tiene que seguir con la misma tónica está jugando muy bien Chiqui otra vez Arki está apareciendo otra vez con la WP como podemos ver punto de A que lo hemos visto por donde más daño están haciendo donde más han estado plantando exacto la pareja que tiene en Kill Dream y Smile es buenísima si te das cuenta se protege muy bien el uno al otro tiene mucha sinergia y vamos a ver porque de momento apunta para ser un partido igualado hay que admitir que el 3-7 tampoco está siendo el resultado más equitativo para como estamos viendo el nivel de juego pero esto al final acaba siendo por rondas podríamos ser un 3-4 un 4-3 algo así o sea es que realmente si te estás dando cuenta el equipo de Eretix ha conseguido ese número de rondas tan abultado ¿por qué? porque ha metido ronda de pistolas la primera vez comprada el equipo de KPI no ha sido tan buena y a partir del juego de Chica ha sido cuando se ha descongestionado un poco la bomba de A y han podido entrar de manera más solvente lo que te das cuenta es que el firepower que hay la bomba de B por parte de Eretix es muy fuerte y casi todos los equipos que intentan entrar a esa bomba terminan perdiendo en cambio la bomba de A si consigues pillar a Kill Dream o a Smile en un mal movimiento es donde puedes estallar y sobre todo volvemos a lo mismo si porque además con un humo tal ya consigues lo suficiente como para poder limpiar punto de una forma mucho más sencilla y volvemos a lo mismo si Chica consigue en su juego arrastrar un jugador o dos jugadores consigue que la entrada de A sea muchísimo más safe porque si que sea siempre un 4 para 2 un 4 para 3 como mucho exacto porque no es Drift King no es Sequel que está apareciendo de momento me gusta bastante como plantea los juegos los juegos los mind games por así decirlo los juegos con la mente del rival el equipo de KPI cambiando esos movimientos de Chiki y el equipo de Eretix que ya sabemos que es que otra cosa que también hay que tener en cuenta con estas 7 rondas perdona que esto es un mapa terror con estas 7 rondas aunque pierde todas las que quedan Eretix de terror como empieza a entrar a plataforma a Rus puede estallar a cualquier equipo o sea estamos hablando que equipos mejor estructurados equipos que tienen mejor preparado este tipo de situaciones equipos con más tablas lo pasan fatal lo pasan muy mal con Eretix a la hora de entrar por la zona de plataforma te iba a comentar KPI un equipo que ya sabíamos con Shaq que una de las cosas que tiene Shaq como IGL es la preparación previa que hace de los partidos es decir la preparación que tiene antes del partido de leer cómo juegan los rivales lo hace muy bien veamos cómo lo acaba consiguiendo cuando tengan que hacer la estructuración desde la OCT porque va a ser complicado pero me imagino que habrá visto bastante el cobblestone de Eretix sabes que tienes que meter casi siempre cuatro jugadores en la bomba de E porque es lo que tiene para spamear el equipo de Eretix es el jugador que tienes que dejar por fuera en flores que es el que te va a hacer el apoyo para rápido en el caso de que sea necesario o se te va a meter en B para hacer el apoyo si te están explotando en B exacto vamos a ver porque el equipo bueno ya hemos vuelto después de esta pequeña pausa el equipo de Eretix que tiene a Ferbuna Eco porque le ha vuelto a romper la cromilla el equipo de KPI y KPI que tiene si pierde esta para comprar la siguiente ronda y poco más la verdad económicamente no están tan bien las cosas en el bando terrorista sinceramente no no tiene esa economía a ver es que cada vez que ha ganado ha ganado un par luego ha perdido otra vuelve a ganar reinicio de Eco vale que la economía siempre desde el lado terrorista es más voluble se puede se puede amoldar más porque es más barata pero pero Eretix se lo está poniendo difícil no le está dejando tener tantas rondas lo que hablábamos por eso de mantener a Eretix con economía negativa bueno negativa o bajando de la ojo que buena la barra de Shaq pues dejar a Eretix con mala economía porque en cuanto hay un tuya mía de este estilo le marcas doble Eco y ahí es cuando KPI puede hacer muchísimo daño bien leída la ronda por KPI la anti Eco han ido a B y ahora nos han precipitado como no saben si el equipo de Eretix les iba a forzar porque como tú estás hablando está tan enreversada la economía para leerla han decidido ir más lento se han decidido empezar con una estándar esperando en la zona de larga en la zona de A perdón y luego irse hacia la zona de plataforma larga de B todos los jugadores más calmados más tranquilo todo y consiguen el plante y ahora lo que tienen que intentar es guardar todos juntos y vamos a ver si Eretix consigue esas exit frags o no porque ahora mismo llevarse una K47 es ahorrarse bastante dinero y conseguir bastante firepower para la defensa exactamente bueno como mínimo el quitar dinero ahora mismo a KPI que les viene genial solo para que cuando les ganen una no tengan que estar esperando 40 rondas para cerrarles la economía de momento que buena aquí el Dream doble cascazo la acaba matando aquí se lleva Adriel que intentaba hacer lo mismo por esa zona de drop y el Dream que se puede llevar la doble pues va a soltar las balas se lleva dos más está quitando AKAS por un tubo todas se han caído todos los jugadores de KPI han quitado todas las armas de KPI pues con la tontería con el dinero que han conseguido con las AKAS más que KPI tiene que volver a comprar si ahora gana Eretix otra eco para KPI estamos en el barro es lo que te he dicho están con muchos problemas económicos los dos equipos por el tipo de juego que están ofreciendo vamos a ver que el equipo de Eretix sigue sin tener una economía saneada bueno para tener full utilidad de hecho fíjate como el único que la lleva es Siko con esa MP9 ha tenido que comprar la SMG y una ronda rápida por parte de KPI en esta entrada B a Rus pues van entrando que lo intenta se va Emeng Exert que le acaba la vuelta Barón muy bien posicionado Barón siempre bueno es que siempre está ahí sí sobre todo fíjate no vuelven a hacer el split otra vez por el drop entran los cuatro por el mismo sitio y automáticamente llega Barón y Drifkin y nos deletea es que se tienen que agachar y ponerse a cabo a fusileros se tienen que poner en el lateral ¿por dónde entran? por allí no están entrando por el otro lado claro o sea lo básico para defender qué bueno es Barón defendiendo punto mira como strongholder estamos hablando de los mejores strongholders que hay en la liga me parece a mí uno de los mejores es muy bueno sí sobre todo es lo que aporta el equipo de Eretix es un jugador más pasivo que es lo que necesitas y si te das cuenta el problema que está teniendo KPI claro es que no ha estado tocando la zona del drop solo la toca Chiki de vez en cuando y cuando sus compañeros van por el otro lado entonces hace que las rondas del equipo de Eretix sean más viables a la hora de defender guay es mal que está rodeado pues se lleva al primero quiere buscar el segundo el tercero se hace 3 3 bajas rápidas Chico que acaba cerrando la ronda 9-4 al loro solo han perdido un arma 9 rondas desde el lado CT son muchas son demasiadas solo han perdido un arma en esta anti-echo están consiguiendo si te estás dando cuenta el equipo de Eretix cuando juega anti-echo consigue sobrevivir con más jugadores vivos y mantener más armas que el equipo de KPI por eso KPI está arrastrando estos problemas económicos por el tipo de rondas que ha metido y porque las rondas que han jugado anti-echo han perdido mucha gente de hecho fíjate Exxer llevándose ese clutch la anterior que hemos tenido que se han muerto todos los jugadores del equipo de KPI pese que hayan ganado realmente Eretix te está ofrendiendo un CT muy fuerte y cambiando las tornas metiendo a otros jugadores en la zona de foso porque sabes que es donde te está haciendo daño el equipo de KPI cambiando a foso claro es donde te está haciendo daño que buena aquí porque realmente donde genera problemas KPI es en la bomba de A en B se consiguen llevar las rondas pero lo pasa muy mal el equipo de KPI cuando entran en A es cuando son más solventes y saben que y saben perfectamente y están leyendo perfectamente que lo que está haciendo el equipo de KPI es tres jugadores de foul de la zona de vacas zona de matrix zona de peligro foso esa zona de A y dos jugadores normalmente que son los que se quedan en la zona de plataforma y en la zona de salto para luego derivar a un jugador solo que normalmente es Chiqui y eso lo está leyendo perfectamente la flash que cae por encima no ciega Shakira el primero que entraba consigue la baja sobre Kildrimark que se ha llevado a Drift King muy rápido y Chiqui llevándose a Smile 5 para 2 y la entrada de KPI como hablábamos en A es donde están entrando con más garantías es donde entran mejor ¿sabes por qué? porque el equipo de Eretix no tiene ese poder a la hora de saltarse los humos intentar entrar tan rápido ¿por qué? porque tienen la sombra de Chiqui todo el rato no sabe si está jugando en el drop no sabe si está jugando en plataforma y está haciendo que las rotaciones no sean tan claras si te fijas en esta última ronda ha sido la aparición de Chiqui y Yarki los que han cortado los apoyos por detrás los que han hecho que entre mejor el equipo de KPI a la bomba de A sí porque a ver es que en el momento en el que van a entrar en B como bien comentas que entran directos a B entran a punto no entra nadie por drop pones a 3 jugadores como mínimo 3 jugadores que están apuntando a la misma zona si las flashes no ciegan perfectamente son 3 jugadores que tienen directamente apuntando a la cabeza del que vaya a asomar y se van cayendo porque un spray y se van cayendo todos ¿qué ocurre cuando entran en el punto de A? cuando están entrando en el punto de A ahora estarán defendiendo cuando están entrando en el punto de A al estar molestando por drop al entrar por vacas y entrar por foso el firepower que tiene KPI les da la potencia como para poder abrir el punto sí el problema es que en B por mucho firepower que tengas te han tirado dos granadas mientras estás entrando más las balas que te sueltan a través del humo y 3 jugadores se te han caído exacto y buena estrategia de pistolas por parte de Eretix porque sabes que Sack siempre agresivo en esta zona de A el que busca información ya se vea un casco y probablemente es el jugador más peligroso que hay en el equipo rival de Eretix que Sack con las pistolas el que normalmente se lleva este tipo de rondas vamos a ver si termina hacia el split que normalmente es lo que le gusta al equipo de Eretix o van a entrar por la zona de B con el split hacia B y en B hacia A va a saltar ya en el drop jugando desde atrás los jugadores de KPI evidentemente van con OSPs distancias largas te van a intentar buscar distancias largas y más claras no en un punto donde te puedan asomar por varios sitios sino que te asome de lateral que te asome por donde tú puedas tener el pixel tomado y ya están entrando y cuidado que se pueden llevar a los jugadores del equipo de KPI pues Kill Team que está entrando perfectamente está entrando en B va a intentar buscar la baja la consigue no ha sido Drift King y Sico los que han matado a los jugadores que están ahí posicionados Sico con la baja sobre Arky Ronda ahora mismo bueno un 4 para 1 después de la kill de Drift King sobre Shaq y se va a quedar Exert contra el mundo vaya papelón que te ha quedado pues vaya torta de Drift King venga hasta luego Exert Ronda para Heretics 11 a 5 muy bien jugada sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que la defensa del equipo de KPI es diferente KPI tiene dos jugadores que van a A que son M que torta eh son M y Shaq que normalmente son más agresivos e intentan coger información todo el rato y los tres que defienden la bomba de B siempre son Exert normalmente el jugador que se está encargando de defender dentro de la zona de estatua a plataforma junto con Arki que intercambian posiciones y a lo mejor lo que puedes ver también es a Chiki defendiendo el drop que es lo que siempre suelen hacer pero Chiki siempre lo cubre desde atrás desde flores y entrada entrada de Guayombe esto es marca de la casa entrada a Shaq y quien está entrando por el otro lado el señor Smile veamos que acaba consiguiendo Shaq que se lleva a Kildrim Kildrim había matado a otro más de los jugadores previamente va a salir de Smile con la MAC 10 va a buscar la baja la consigue se lleva a Shaq que mata a Shiko pero muere a manos de Barón Smile con otro mucho cariño y muchas ganas acá de escucharlo pero tarde se ha llevado a uno y se lo lleva ronda para el equipo de KPI consigue hacer la imposible Exert y además rescata el arma si se ha llevado el AK 47 6-11 buena ronda por parte del equipo de KPI sobre todo mal timing para Smile fíjate tira el molotov le pilla en cambio de arma y por eso puede aprovechar Exert para llevarse la doble baja también Chiki había dejado muy bajo de vida Barón y volvemos a ver que Heretics ha sido muy agresivo ha pecado agresivo es un poco marca de la casa el intentar entrar por esa zona de plataforma tan rápido pero claro el problema que hay en esto es que tienes que intentar gastar flashes y molotov para que echar hacia atrás a los jugadores que están con pistolas no lo han hecho están volviendo a jugar con la misma estrategia y no les había funcionado pues al loro porque entran a saca ahora mismo por parte de Heretics consigue la primera baja Smile pero se han caído sigo Smile Drift King y Kildrim han caído casi todos solo queda Barón que lo va a intentar con la CZ no tienes balas para tanta gente compañero Chiki que se lo lleva ronda para KPI y pone el 7-11 muy bien leído por parte de KPI si te estás dando cuenta M que está yendo todas las anti-ecos en la bomba de B ¿por qué? porque es donde ataca siempre el equipo de Heretics metes 4 jugadores de primeras Chiki es el encargado de jugar por la zona de drop pero al meter 3 jugadores de primeras en B tienes un jugador que está mirando desde eléctrico y por lo tanto Drift King y Smile que son los que están saltando por esa zona no tienen posibilidades de intentar hacer ese fuego cruzado para intentar llevarse a los jugadores del punto la verdad es que KPI lo está leyendo muy bien y vamos a ver lo que hacen porque ahora es Excel que se queda con esa distancia larga de AK-47 y Shaq que tiene faena al oro porque le entran muchos uno va a caer el segundo se le ha ido un poco con el recoil el retroceso y Smile que ha matado a Shaq así que 4 para 4 y a frenar un poco el tempo vamos a ver lo que hacen los chicos de Heretics de momento parece que es lo que te estoy diciendo marcar la paradiña típica de cobblestone consigues una kill te paras vas a intentar ejercer presión en otra zona jugar más tranquilo recabar un poco estirar la defensa porque van a tener que estirarla intentar buscar un 3 para 1 un 2 para 3 que es lo que tienes que buscar siempre en este tipo de situaciones y normalmente ¿cómo lo consigues? abusando del drop y es a lo que van sabes que Chiki o Arki no te lo van a defender desde dentro te van a cubrir desde fuera con pistolas exacto que en distancias cortas la P250 es mejor que la UMP aunque bueno aquí no tienen casco así que es mejor por el hecho del disparo directo a la cabeza aunque bueno ya la P250 está ahí vamos a ver porque otro arma que le han tirado al barro Chiki desde plataforma Arki que ha vendido el drop y van a buscar ese 2 para 3 que te comentaba al final van a ir los coches están ahí todos lo que va a buscar que se ha llevado el primero al segundo quiere buscar el tercero se lo roba Chiki y Chiki que se lleva la última ronda para el equipo de KPI 8-11 a lo largo que tenemos partido si realmente es que KPI gana activos también en el NCT de momento economía que está consiguiendo construir el equipo de KPI va a comprar ahora mismo el equipo de Eretix y esta ronda es súper importante porque la economía que tiene KPI salvo por Exxer todos los demás es bastante precaria para volver a recomprar la siguiente ronda y el equipo de Eretix como empieza con el martillo pilón de empezar a meter rondas de terror empezar a meter rondas de terror lo van a pasar bastante mal como podemos ver vuelven al setup normal el equipo de KPI a la hora de defensa metiendo dos jugadores agresivos en la zona de A esta vez es Exxer han hecho que M bascule la bomba de B y mientras tanto el equipo de KPI perdón el equipo de Eretix ganando con esa zona de plataforma tan típica que suelen buscar con la presión en la zona de vacas esto es lo estándar que vamos a ver siempre pues ahora si vemos ronda más calmada ya ronda de armas que tocaba ya habíamos visto alguna forzada habíamos visto bueno en este caso hemos visto como la forzada la metía KPI después de que Eretix consigue la ronda de pistolas lo que le hace que sea estar la ronda 5 no la 4 como sería normalmente y Shaq ya se ha quedado 58 se ha llevado el rico souvenir de balas fíjate no han hecho nada simplemente se ha colado Dripkin que esto es lo que buscan siempre Dripkin consigue la kill de Arki se puede llevar incluso otro jugador más que es Emen el que está defendiendo la zona de drop Dripkin ha conseguido la baja y fíjate como Shaq ha rotado a A no a B claro porque saben que se queda solo y van a ir para la zona de A a ver Emen que lo tiene ya bien posicionado Emen que no está teniendo un día demasiado fino Edripkin que consigue reposiciona no 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 ahora lo que ha conseguido es frenarlo ahí y se queda ahí durante un buen rato está arrastrando dos jugadores y es un 4 para 2 que es lo que quiere Eretix pues Shiki consigue una de las bajas Shaq está con el AWP cubriendo a su compañero asoma rápido Shaq con la vara sobre Smile Ronda ahora mismo en 3 para 2 Kiltrim ha acabado con Exert va a intentar buscar alguna más muy buena Emen y Emen que se ha llevado a Siko tiene que intentar al último que es Kiltrim y lo acaba consiguiendo Shiki Ronda para el equipo de KPI consigue consigue marcar más rondas es decir ahora está recuperando toda esa tierra que le había puesto por medio Eretix me está gustando mucho lo que plantea KPI porque sabe como juega Eretix y está metiendo dos jugadores es default al drop porque sabes que es donde Driftkin te va a hacer tanto daño y es la baza más importante que tiene Eretix lo que hablábamos del trabajo previo que hace este equipo estás metiendo a Emen estás metiendo a Chiki estás metiendo a Arki da igual cualquiera de los tres en esa posición y estás haciendo que el equipo de Eretix juegue incómodo es que no pueden jugar no pueden jugar a su juego si su estilo está totalmente denegado claro fíjate siempre dos jugadores cerca del drop en este caso es Shaq el que está jugando un poquito más cerca del drop mientras tanto Exert jugando agresivo es el que además se está sintiendo muy cómodo un chico que se ha quedado ya hace un 17 es una anti-eco también o sea ha buscado las distancias largas porque sabe que no va a haber a WP es como mucho una Desert Eagle y aparte mira ha matado al primero y rápido hacia atrás por eso que son pistolas que pueden asomar deprisa fíjate como están defendiendo ya la zona de farolas de conector hemos ido a Inferno compañero Shaq que se ha llevado otro más ¡Oh! Driftkin consigue la baja sobre Exert con la Desert Eagle intentará buscar alguna más lo tiene muy complicado cruzar ahí sin utilidad a los Ferrari ¿no? con el cuchillo pasas a saco y si tienes suerte no te dan Emeng se ha llevado a Sico solo queda Driftkin y aquí ya le van a hacer el sándwich ya lo han detectado consigue matar a otro más de los jugadores a favor Driftkin se ha llevado ya dos se quedan un dos para uno no tiene Kevlar pero al loro cuidado que no tienen utilidad para sacarle de ahí tienen que darle balas tú sabes que está está 69 de vida los rivales están tocados ahí va ahí va que se la puede hacer una dos y la otra 12 a ver que acaba haciendo Driftkin dos para uno se ha llevado tres quiere el Ace además en una ronda en la cual no tiene Kevlar una ronda que era económica y hacerte un 5k sería ya tremendo pero Arki muy bien posicionado mata a Driftkin ronda para el equipo de KPI y consigue otra más triple kill el Ace totalmente denegado lo que comentábamos de Heretics en las rondas que son de eco o forzadas con Desert Eagle son muy peligrosos probablemente de los más peligrosos de esta liga tienes jugadores con un aim increíble como pueden ser Barón con este tipo de armas que coge también bastante la faceta tienes a Driftkin y Asiko que son especialistas con la Desert Eagle la WP de mano y estás viendo que el equipo de Heretics ahora mismo no termina de tener ¿Ese no es el humo de Clone Nine? bueno sí es el humo que cae al lado de Roca para taponar pero Clone Nine tenía uno que lo tiraba en movimiento es de es de North este humo bueno es de North lo utilizan muchos equipos hay uno de Clone Nine que lo tiraban pero lo tiran en movimiento creo que era Nip también lo utilizaba ese Shaq que se ha llevado Barón Shaq que ya lleva doble acaba muriendo quemado por el fuego de Smile que se ha llevado también otro Smile con el tercero acaba cayendo a manos de Emek ronda en dos para dos la igualan en ataque Heretics que acaba de hacer la típica de intentar entrar en B creando caos creando muerte y destrucción en ese punto pero se están encontrando con un KPI que lo tiene preparado y al loro porque la ganaba bien y acaba cayendo a manos de Exerz de Emek que se ha llevado así con ronda para KPI que pone el 11 esto no estaba en el planning después de como ha quedado la primera parte sobre todo Smile lo ha hecho perfecto pero Emek muy rápido en el rekill y volvemos a ver lo mismo cuatro jugadores orientados a la bomba de B porque saben que es donde normalmente ataca Heretics es trabajo previo de KPI y se nota y se nota que lo están haciendo muy bien y me está gustando el cambio de Exerz de la bomba de A por Emek y Emek yendo a apoyar a esa bomba de B me está gustando como lo está planteando y sobre todo defendiendo la zona de drop dejando Arki y a Chiki un poquito más desahogados en esas posiciones de plataforma y de estatua que son dos jugadores con mucho aim y con mucho recurso individual cuando Emek es un jugador que sabe jugar más con utilidad que ellos pues cinco para cinco como comentábamos y hablando de pausas compañero pausa obligatoria le vendría una muy bien al equipo de Heretics porque el momento que tiene KPI es altísimo y fíjate como sin información ninguna porque no han escoteado la zona de A ya hay cuatro jugadores en torno al drop porque saben que es lo que focaliza todo el rato con la caída de Drift King si sabes que una vez Drift King está en drop si hay más jugadores hay más ruidos porque saben para B Emek se ha llevado la doble Smile que cierra sobre Emek Chiki sobre Smile llega ya Chiki para cerrar sobre Killdream solo queda uno que es cinco que lo va a intentar pero se metercia como mínimo complicado Exerz con una granada otra vez milimetrada se la tira a la cabeza ronda para KPI décimo segunda para el conjunto antiterrorista volvemos a ver lo mismo intentar atacar atacar todo el rato la bomba de B todo el rato intentando spamear B cuando el equipo de KPI sabe que en cuanto Drift King cae ahí van a caer dos jugadores para intentar cancelar el movimiento de Drift parece que Coreans se ha caído si lo habéis escuchado creo que Coreans se ha resbalado está bien compañero todo bien está ahí tirado en el suelo llamar a un ambulante no no están con la pro league Exerz y Shaq que se han llevado se han llevado dos de las bajas varón que se ha llevado a Shaq y nada Chico que cierra sobre Exerz tres para tres al oro porque la eco la están haciendo bastante fuerte los chicos de Heretics son muy peligrosos ya lo he dicho en ecos probablemente en cualquiera de los mejores en cualquier situación probablemente pero Emeng le acaba de pegar una torta a Sico del Copón Emeng lo intenta con el segundo Emeng quiere buscar al tercero Emeng que está desaparecido desde el lado terrorista y ha dicho desaparecido ¿el qué? no sé pero Emeng viene con un nivel increíble Emeng iba con tres frags sí, sí, sí ahora estás jugando una segunda mitad tremenda increíble fíjate la primera bala que suelta venga hasta luego Sico un saludo nos vemos en cadena en esa cadena de restauración que empieza por Mac y acaba por Donalds el equipo de KPI que está consiguiendo pues eso controlar por completo el mapa en cuanto anulas a Drifkin pierde un activo muy importante Heretics en cuanto anulas también la zona de plataforma con tres jugadores con el de la tela de Chiki de Arki haces que Heretics pierda toda su todo su firepower en esa zona y al final pues se te hacen rondas bastante sencillas sobre todo si te das cuenta todas las kills que consiguen con utilidad porque saben que los jugadores de plataforma están muy tocados entre las balas los molotovs las incendiarias todo saben que están muy tocados rematan con granadas y tienen que exponerse Exerce el genio rotando para la bomba de B como podéis ver en el mapa sabéis que siempre va a atacar aquí el equipo de Heretics y cuando no ataca ahí realmente genera un tipo distinto de presión que es el que está haciendo que roten para A o roten para B de una forma bastante clara eso sí esta vez KPI con dos jugadores metidos en A y muy apartados pero fíjate los dos buscando el drop los dos buscando el drop dos jugadores orientados para drop todo el rato ganando la zona de plataforma Chiki que lo sabe Chiki que los está dejando hasta pasar muchas veces se queda en escaleras Chiki está cubriendo el drop Chiki está cubriendo el drop porque sabe que Arki le está cubriendo por la forma y ahora es el movimiento lo ves Zack rotando y buen movimiento por parte de Heretics que han hecho presión en la zona de plataforma y parece ser que van a intentar darse la vuelta por timing deberían empezar a correr ya para la bomba de A si quieren sí, si no van a tener que hacerle de SK no, va a intentar hacer un movimiento de lurkeo por la posición de rampa CT Barón no, Smile, perdón y a ver si consigue abrir por el split pues se ha llevado al primero van a intentar buscar al segundo a lo mejor porque se están moviendo todas las defensas están cambiando pero es que están atacando realmente es que queda poco tiempo al más puro estilo SK Gaming van a ir al último segundo un poco precipitado no llega, no llega no llega y van a estar en un 3 para 3 9 segundos ha caído Shaq por el camino está plantando Barón al límite y está en un 3 para 2 la situación es buena Kildrim se ha llevado a Chiki y solo queda uno que es Arki con SK 47 pero no tiene nada de utilidad bueno, tampoco la tienen los rivales vamos a ver si Arki consigue rehacerse y hacer este 3 para 3 muy difícil lo tiene ahora mismo el jugador Siko lo tiene súper cerca y lo va a ver muy bien y le va a abrir Siko le va a abrir aunque ahí no sé si lo habrá visto por la sombra difícil es potearle desde la sombra ahí se empiezan a ir y Arki intenta sacar alguna baja ha conseguido matar a la WWE Kildrim que se la devuelve y va a ir a por ella buena ronda por parte del equipo de Letix cambiando por completo la ronda como las estaban estructurando fíjate han hecho un fake que eso normalmente no es tan común dentro de su juego no, no de hecho son un equipo con pocos fakes y lo que han hecho es eso cuelan a Drifkin en el drop hacen presión en plataforma por lo tanto los dos jugadores se quedan concentrados en Drifkin lo normal es no si siempre hacen eso pues esta vez y automáticamente se van para la zona de A con Smile consiguiendo una kill muy importante sobre Exxer haciendo que Saks se tenga que reposicionar en la zona de debajo del balcón y haciendo que la ronda sea bastante fácil y fíjate que KPI tiene que hacer en esta ronda eco para poder mantener una economía saneada de momento muy buen partido por parte de los dos equipos y estamos viendo ZTs muy fuertes hablábamos de que iba a ser esto un partido ajustado cuidado con Saks cuidado con Saks hola Barón y la salvada que acaba de pegar Barón estaba atento ha conseguido pegarle la bala le acaba de tirar el molo y se dice que se tiene que mover y además mira encima dice mira la Z para mí lo que te comentaba que el partido ya lo anunciábamos que iba a ser igualado porque además tienen un buen coverstone ambos y Arki que buena que raro con la de ese deagle hay veces que si jugara con deagle jugaría increíble este hombre solo con deagle claro que pasa que Arki es muy bueno con rifle es muy bueno con AWP es muy bueno con deagle tiene mucho aim de momento Eretix que parece ser que va a decidir hacia la bomba de Ben este anti-eco jugando bastante más pausados más calmados no les quedan molotovs están obligados a limpiar con flashes distancias cercanas tampoco puedes abusar de los humos por parte de Eretix porque se te van a colar por los humos los jugadores con pistola y puede ser crítico fíjate que focalizan siempre el drop les da igual un poco igual plataforma uy Arki esa bala le ha pasado rozando la oreja lo acaba matando Smile Killtrim con la baja sobre Emek va a empezar a asomar deprisa Killtrim se ha llevado a Chiki se queda solo Exert con un montón de ilusión una deagle y uy esa bala se la está jugando bastante ahí Exert da igual esta ronda era eco para el equipo de KPI muy limpia por parte de Eretix sobre todo ha mantenido esa AWP la única que han perdido es la KD y esto cuidado que se está embarrando mucho pero muchísimo porque podemos ver ahora mismo que por economía KPI como pierda la siguiente ronda le va a dar la 15 prácticamente Eretix y como pierda la siguiente Eretix van a poder volver a comprar pero van a ir muy forzados para no tener utilidad que van a necesitar para poder entrar contra el equipo de KPI por como están defendiendo estas son las rondas las que llamamos clave que ya es el momento en el cual perder esta ronda y dependiendo también con la cantidad de muertes que hayas hecho puede acabar vendiéndote un partido de momento estándar por parte del equipo de Eretix volvemos a lo mismo 3 jugadores en la zona de A Drift King siempre en el drop intentando generar presión y como puedes ver 2 jugadores pendientes perfectamente de lo que está haciendo en esa zona los jugadores de Eretix que en este caso son Emek y Arky pues a ver que tal le sale porque un 5 para 5 por el momento con un Drift King ya un poco tocado si le habrán tirado alguna granada le habrán tirado algo si le habrá caído algún Prefire alguna Nade es lo típico que suele haber las primeras disputas con utilidad de la zona de drop le pega la flash le pega la a ese Lumo ganando tiempo el equipo de KPI y esto es raro en Eretix la cuestión está en que está ya en el segundo 51 y mira la utilidad que tiene KPI tiene un flash cada uno ahora Drift King va a saltar a ver Barón para donde tira porque no sé si le va creo que van a hacer lo mismo que la ronda anterior van a hacer un cambio de momento y se van a ir para fíjate como están haciendo ese split por la zona de vacas o van a intentar hacer un fake por vacas vamos a ver sobre todo esto aquí es importante pues acaba llevando a Emeng se acaba a 74 le pega el cascazo pero atravesando le acaba haciendo poco daño Chiqui que cierra sobre Drip y ahí es cuando están empezando a patinar un poquito les están moviendo la ronda y Exer tiene una posición tremenda no le van a limpiar no le van a limpiar lo acaba encontrando y se ha llevado a uno Shaka al otro la ronda que se le complica al equipo de Eretix a ver como va entrando Smile que muere a manos de Exer se queda solo Barón acaba con uno pero muere a manos de Shaka así que la ronda para el equipo de KPI 14-13 y el dinero de Eretix que ahora mismo bueno van a poder comprar tres jugadores bien Killdream Me y Psycho Mex menos 50 si van a tener que Smile dropear a sus compañeros vamos a ver que no creo que opte por tener una WP por tal y como le está yendo a las rondas con el AK-47 que está siendo el mejor de su equipo lo está jugando muy bien con el rifle ahora mismo el jugador del equipo de Eretix y vamos a ver porque realmente está teniendo problemas serios el equipo de Eretix y no puede jugar a su juego el equipo de KPI con esa presencia en el drop y ese uso de utilidad en la plataforma está haciendo que Eretix juegue demasiado despacio y ahí es cuando pierden activos y el doble fake que al final pues no ha funcionado se lo hicieron una vez no se la han vuelto a colar y es lo que hablamos todo esto es sac y los calls que te pueden dar Cheek y que te pueden dar Arki que son jugadores muy experimentados sí que no te van a dar un mal call se le van a dar siempre preciso van a saber exactamente qué es lo que está ocurriendo a su alrededor vamos a ver si hacen el split por esa zona de drop presión en la zona de plataforma por parte del equipo de Eretix sin más no estamos viendo un partidazo estamos viendo un partido muy bonito quizá un poco más ladeado al lado antiterrorista pero estamos viendo un partido muy interesante aparte se está decidiendo por detalles porque estamos viendo rondas también muy ajustadas que se vienen por los cluches sí realmente es eso estamos viendo cluches y sobre todo muy táctico muy táctico el intentar no vender esa zona del drop y Cheeky que tiene aquí la play como Cheeky no limpia la zona de plataforma tiene pinta de querer mirar ah no no está mirando al revés vamos a ver si a Cheeky le da por abrir a Cheeky se lo lleva de gratis pues acá salta rápido Arki que lo acaba matando está ahí Kildrim asoma de prisa Cheeky primero segundo y la ronda para el equipo de KPI 15-13 y el dinero de Heretics que bueno como dicen no se va se va se va se va y se va al final tienes una cosa que no está teniendo en cuenta Heretics y es que Cheeky ha sido el que ha desbalanceado el mapa en el lado terror porque es el que ha cortado apoyos y ha hecho que el equipo de Heretics no pueda llegar bien a la bomba de A ni a la bomba de B a tiempo y en la zona de plataforma está siendo A muy señor por el mero hecho de que se está posicionando muy bien jugando con la utilidad del rival y con los timings y apoyado siempre por el compañero que nos está haciendo el baiteo y cuando es Arki que te apoya en el baiteo pues lo tienes todo más fácil y Smile que se la juega rápida pues va de prisa y se ha llevado ya venga el oro porque Smile entra como como un elefante en la cacharrería Arki que se lo acaba que lo acaba matando busca la baja Drifkin la consigue sobre Arki pero está ya en un 3 para 2 ha caído Sico la flash que cae y se ha llevado a otro y saco la doble y ojo la granada ojo la granada y va 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 atando al señor Drifkin acaba cerrando la partida con el disparo al Stephen Curry KPI que se lleva al cobblestone Música 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 Gracias por ver el video. 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 Exactamente. Gracias por ver el video.